Hola a todos, los invitamos a tomar asiento. A continuación damos inicio a la entrega del premio trayectoria. Para eso recibimos en el escenario a Oscar Robles, CEO de la CNIC. Muchas gracias, Maca. Bueno, como ustedes saben, hace algunos años el directorio de la CNIC decidió crear este premio con la intención de distinguir a líderes en la región que hayan contribuido de manera permanente al desarrollo de Internet, de un Internet único, de un Internet estable, de un Internet abierto o de un Internet seguro para el desarrollo de nuestra comunidad en la región, en América Latina y el Caribe. Cuando lo creó, más bien cuando se creó fue en el 2009 y desde entonces hemos reconocido a 19 líderes de la región de 13 diferentes países. Las áreas de trabajo de los premiados o de las personas que reconoce este premio se consideran particularmente con las contribuciones que hacen en los campos de gobernanza de Internet, fomento al modelo colaborativo de Internet, desarrollo de capacidades técnicas, promoción del uso y desarrollo de estándares de Internet e impulso de la economía digital en la región de América Latina y el Caribe. El proceso mediante el cual se distinguen o se seleccionan a los reconocidos por este premio es a través de una selección que se realiza por un proceso de recepción de nominaciones, un proceso abierto donde solicitamos a la comunidad, nos envíen sus sugerencias y sus nominaciones de personas que deberían recibir este premio. Posterior a ello, un jurado externo a LACNIC y a su directorio independiente define y selecciona a quien considera que debe recibir el premio en cada edición. En 2018 el jurado del premio trayectoria estuvo conformado por Ida Holtz, Rodrigo de la Parra que está por acá, aquí en frente, muchas gracias Rodrigo, Rafael Ibarra que debe estar también por estos lugares, muchas gracias Rafael, Ben Petrasini, Carolina Guerre que también anduvo por aquí por el evento, Shelby Wilson y Jesús Martínez de Cuba. Ellos de manera independiente y externa analizan a los nominados, a los candidatos y determinan quién debe recibir el premio en cada año. En esta ocasión nos acompaña además durante esta reunión uno de los receptores de este premio que en 2012 recibió el reconocimiento a trayectoria LACNIC, que es Demi Getschko, que se encuentra también por acá, muchas gracias Demi, es uno de los 19 receptores de este premio y uno de los dos brasileños que ha recibido también esta distinción. Entonces, el receptor del premio trayectoria LACNIC 2018 es Michael Anthony Stanton. Demos un fuerte aplauso. Michael se encuentra con nosotros, pero permítanme leer un poco sobre su trayectoria. Michael Stanton se desempeñó como director de investigación y desarrollo de la Red Nacional de Pesquisa, Red Nacional de Enseñanza e Investigación de Brasil entre 2002 y 2018. Él es doctor en matemática de la Universidad de Cambridge y fue profesor de la Universidad Católica de Río de Janeiro y la Universidad Federal Fluminense, desde donde impulsó la formación e investigación sobre ingeniería de redes. Michael hizo énfasis en la importancia de que Brasil contara con una red académica, lo que lo llevó a la creación de la Red Nacional de Pesquisa en 1989. Algunos de sus proyectos más importantes incluyen el rediseño de las redes internas de la red de la Universidad Católica de Río de Janeiro y la Universidad Federal Fluminense, la red de Río, la red experimental de fibra óptica GIGA y la red metropolitana de Belén, Dupará, por Metrobel. Actualmente, Michael está trabajando en el proyecto para el desarrollo del nuevo backbone de la red clara y está involucrado en proyectos de cables submarinos intercontinentales. Su contribución puede resumirse, por un lado, en la promoción al modelo colaborativo de Internet. Su trayectoria académica y profesional siempre ha contribuido al desarrollo de Internet con ideas innovadoras para facilitar el acceso a recursos de infraestructura de forma colaborativa y consorciada, como por ejemplo el primer proyecto de red metropolitana en América Latina. Por otro lado, en el fortalecimiento de capacidades técnicas desde su rol como profesor que impulsó la formación en Brasil sobre computer networking y fue activo mentor de sus alumnos de maestría y doctorado. Antes de hacer la premiación, les pido me acompañen a ver el próximo video que hemos preparado para esta ocasión. El Premio Trayectoria es una iniciativa de LACNIC que busca distinguir a líderes de la región que hayan contribuido sostenidamente al crecimiento de una Internet abierta, estable y segura para el desarrollo de América Latina y el Caribe. En 2018, Michael Anthony Stanton ha sido la persona reconocida por el jurado del Premio Trayectoria. Michael Stanton se desempeñó entre 2002 y 2018 como Director de Investigación y Desarrollo de la RNP, la Red Nacional de Enseñanza e Investigación de Brasil. Luego de conseguir su doctorado en Matemáticas de la Universidad de Cambridge en 1971, enseñó en universidades de Brasil, fomentando el desarrollo de conocimientos y capacidades sobre tecnologías y ingeniería de red a nivel local. Entre 1986 y 1993 impulsó la formación e investigación sobre redes en Brasil, lo que contribuyó al establecimiento de la Red Regional del Estado de Río de Janeiro, Red y Río, y la misma RNP. En América Latina trabajó en la construcción de la Red Académica Clara, como miembro de la Comisión Técnica, impulsando la creación de comunidad y la colaboración académica en América Latina. Desde 2001 en la RNP lideró proyectos colaborativos de redes de larga escala y desplegó infraestructura óptica moderna, proveyendo servicios de alta capacidad para colaboraciones nacionales e internacionales. Se destacan en su trayectoria su contribución a la promoción del modelo colaborativo de Internet, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el uso y desarrollo de tecnologías de Internet. Conocí a Michael en el año 2003, cuando junto a otros colegas latinoamericanos tuvimos el gusto y el honor de fundar Red Clara. En ese entonces Michael trabajaba y sigue haciéndolo para la Red Nacional de Pesquisa en Brasil. Curiosamente Brasil no es su país de nacimiento, pero ambos se han de ver adoptados, se adoptaron desde hace mucho tiempo atrás. En ese papel y desde entonces Michael ha colaborado estrechamente y con mucha generosidad al desarrollo de las redes nacionales de investigación y educación de Latinoamérica. Michael nunca dudó de dar su tiempo, su conocimiento, su experiencia y lo sigue haciendo hasta el momento. Por eso me considero honrado y estoy muy satisfecho y contento de que Michael Stanton reciba el premio trayectoria en este año. Michael Stanton es un inglés que vive en Brasil desde hace mucho tiempo y se ha trabajado siempre en el área académica y desde que empezó el grupo del Foro de Redes y luego Red Clara se dedicó fundamentalmente al diseño de cómo deberían ser las redes. Él diseñó toda la red de Brasil, que es enorme, pero también colaboró permanentemente en el diseño de la Red Clara, es decir, la conectividad entre todos los países de América Latina. Yo estoy muy feliz de poder hablar sobre Michael Anthony Stanton, que ganha el premio Trajetoria 2018 del LACNIC, en mi opinión de forma extremamente merecida. Yo conocí el Michael en una reunión sobre redes en 1987 en la Escuela Politécnica, la primera vez que nos encontramos. En la época se discutían redes académicas y después, de ahí para frente, nos identificamos en bastante contacto hasta la montaña de la RNP. El esquema inicial del backbone de la RNP fue decidido en un vuelo, en la vuelta de un vuelo que hicimos hasta los Estados Unidos, para conversar sobre el roteamiento de la futura red brasileña. Entonces, él fue fundamental en la montaña de redes académicas, junto con Tadal, Alexandre y otros, pero él fue, digamos, quien colocó estructura en la parte del backbone, en la parte de la discusión sobre cómo se harían los dominios del BR. Inicialmente también tuvimos participación de él y él pasó a ser ativo, muy ativo, en la RNP, principalmente en la área de pesquisa. A gente está muy feliz de ver él seguir esa trayectoria, y a internet brasileña, específicamente, claro, latinoamericana, indiretamente, debe mucho a los esfuerzos y a las ideas y al posicionamiento del Michael. Michael esteve a frente de la Diretoria de Pesquisa y Desenvolvimiento de la RNP desde 2002. Y en ese trabajo, en esa función, él fue un gran protagonista en toda la construcción de la red académica brasileña. Por volta de 2004, 2005, Michael pasa a se envolver también con la cuestión de la red académica en América Latina. Y en ese sentido, él es un protagonista importantísimo en ese proceso de construcción, de la búsqueda de financiamiento y de la creación de la red académica dentro de América Latina, conectando los países, y que hizo toda la diferencia, y la red clara es un resultado de todo eso. Michael también siempre fue un gran articulador con las redes académicas en el exterior, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, él es conocido en esos ambientes por traer y hacer la ponte entre estas redes y Brasil, y traer para nosotros también varias ideas innovadoras y, con eso, construyendo la red global. Yo lo conocí desde 2002, en realidad desde 1995, él fue mi orientador, y después trabajamos juntos aquí en la RNP. Entonces, así, es una experiencia muy legal, él es una persona muy innovadora, criativa, que siempre busca soluciones que, quebrando paradigmas, principalmente en ese ambiente de infraestructura y de red. Para mí es un verdadero placer dar un testimonio de Michael Stanton como visionario, como constructor de redes de América Latina. Yo conozco a Michael desde hace más o menos como 26 años, cuando nos apoyó con entusiasmo en el desarrollo de la primera escuela latinoamericana de redes que hicimos en Mérida, Venezuela. Michael, en ese momento, nos brindó sus mejores clases. Me acuerdo perfectamente de su parcimonia, su flema británica y su profundidad en el manejo de un montón de conceptos técnicos que en ese momento estaban emergiendo, estaban haciendo internet. De verdad, durante todos estos años, Michael ha sido una figura clave para el desarrollo de las redes en América Latina. Estimado Michael, me alegra muchísimo que te estén otorgando el premio de trayectoria del ACMIC. Creo que tus contribuciones han sido fundamentales para el desarrollo de las redes nacionales de investigación y educación en la región. Tu apoyo reciente en el trabajo tan arduo y detallado que tuvimos que desarrollar para la contratación del cable submarino en el marco del proyecto Vela, además de las muchísimas contribuciones que a lo largo de tantos años han hecho a esta comunidad, son más que suficientes para que este premio sea verdaderamente un excelente reconocimiento a uno de los actores que más ha contribuido con nosotros a lo largo de los años. Saludos, Michael. Muchas felicitaciones y muchas gracias. Entonces, más una vez, parabéns al Michael y vamos de frente. Michael, me alegro muchísimo de que seas reconocido con el premio trayectoria. Tú te lo mereces y te envío todo mi afecto, que ya lo conoces, desde acá, desde Montevideo, Uruguay. Un abrazo enorme. Entonces, quiero dejar aquí un gran abrazo, decir que aquí en Brasil todos estamos muy felices, dentro de la RNP también, con este premio. Y quiero te desejar todo suceso y que tú tengas un gran momento ahí al recibir este premio. Gracias, Michael. Y un gran abrazo desde el norte de América del Sur. Me alegra muchísimo, como te lo digo, y espero que sigamos en contacto y trabajando arduamente por el bien de Estados Unidos. Y un gran abrazo desde el norte de América del Sur. Gracias. Gracias. Y un gran abrazo desde el norte de América del Sur. Es mejor do que mi español. Bueno. Bueno. Bueno, como el 19º premio, quiero formalmente agradecer la honra de me juntar con tantas otras personas que ya fueron premiadas, con quienes yo tuve la honra y felicidad de trabajar. Ya fueron mencionadas y visto algunas de estas personas desde los más antiguos, desde los años de 1980. Incluso, incluyen a Ida, que todos conocemos, Carlos Afonso, de Brasil, Florencio Utreiros, de Chile, Demi Getsko, que está aquí. Luis Forlan, de Guatemala, José Soriano, de Peru. Bueno. 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 del curso, como también dinero para se mantener. Esto fue muy importante para mucha gente de mi geración. Y, infelizmente, no fue mantido hoy en día. Muchos jóvenes ahora están saliendo de las universidades con grandes dívidas en función de las mudancias de política governamental en esta área. Pero esta opción de tener bolsa permitió que, apesar de no tener tradición de estudios universitarios en mi familia, conseguí hacer tanto graduación como doutorado en la Universidad de Cambridge, que es uno de los pilares del sistema universitario en el Reino Unido. Yo concluí a preparación de mi tese de doutorado en los Estados Unidos. Y ya estaba resolvido a seguir una carrera académica. Y, por un capricio, tal vez, una curiosidad, empecé esta trayectoria de profesor en Brasil. Yo pasé, inicialmente, un año trabajando en una escuela de ingeniería de la Fuerza Aérea Brasileira, UITA. Imediatamente, empecé para la Pontifícia Universidad Católica del Rio, donde estuve 26 años. Y, al final, yo pasé 20 años en la Universidad Federal Fluminense. De inicio al fin, 43 años como profesor, con muchos alumnos, mucho contacto con colegas y mucha oportunidad de pensar en proyectos para hacer. Inicialmente, yo era profesor de matemática, pero empecé a ver la utilidad de computadores. Apesar del hecho de que ya conocía de Inglaterra, empecé a usarlas más intensamente en Brasil. Y, después de cambiar para PUC, en Rio, yo empecé a especializar más en esta área de software. Y, en particular, software básico, software paralelo, comunicación de computadores, inicialmente en redes locales. En 1986, tuve la sorpresa de tomar conocimiento de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos debido a la intervención del gobierno de Estados Unidos en la área académica con el lanzamiento de una red llamada NSFNet. Y esto popularizó el uso de tecnología que todos usamos hoy en día, porque llevó al uso general en las universidades. Y, en este año, yo leí, en 1986, yo leí un número de... tres artículos en particular y me marcaron bastante y me hizo tener... los americanos llaman esto de epifanía, una mudanza completa de dirección en función de un acontecimiento. Y, desde entonces, yo estoy prácticamente dedicado a esta área que considero captivante de redes de computadores en larga escala. Y, desde entonces, yo leí un poco de tiempo ayudando a diseñar y construir redes y quería mencionar una cosa que yo creo importante, porque es algo que, ciertamente, notea la evolución de redes en que yo tengo involución, que es la importancia que yo considero para las redes académicas de hacer integración vertical, en el sentido que las redes académicas deberían ser, no apenas usuarios de servicios provados por otros para poder construir las redes, como deberían tener su propia infraestructura física sobre su control y esto implica en el medio físico cambiamiento o rádio y no necesitar de otros. Y esto tiene sido muy importante en los lugares que yo trabajé para barato a costos y costeo. A RNP ahora tiene varios ejemplos disto. Esto inizió en 2003 con la construcción de una red de WDM óptica de 750 kilómetros que vivía de Rio de Janeiro a Técampinas en Sao Paulo en el estado. y casi 40 redes metropolitanas ópticas construidas desde 2005. Ahora, en este año, estamos iniciando un trabajo de aplicar la misma abordaje a las redes de longa distancia en el país con acceso al espectro en fibra óptica en longa distancia en troca de investimiento de la RNP. O sea, estamos queriendo minimizar OPEX en troca de CAPEX para reducir el costo general. Quería mencionar dos proyectos atuantes que están que tienen algún contato que están siendo realizados en el Brasil y en otros ambientes. Unos ya fue mencionados en un film o BELA. BELA es un gran proyecto para tornar esta verticalización de infraestructura real para las redes académicas latinoamericanas. Consiste de dos partes. Una es el cabo submarino que fue mencionado que estamos ya assinamos contrato para obter un IRU un contrato de uso de 25 años de parte del espectro de un par de fibras en un nuevo cabo que deberá ser construido en los próximos dos años entre Brasil y Portugal y esto va a ser complementado para poder distribuir la capacidad de este cabo para los otros países além del Brasil aquí en América del Sul por medio de contratos también de IRU esto quiere decir a un acceso essencialmente a longo plazo pagando en nuestro caso inicialmente pagamento inicial en vez de que continúo en cabos terrestres en diferentes países el otro proyecto que quería mencionar en Brasil se llama Amazónia Conectada un proyecto que fue postulado por un colega meu y algunos colegas para utilizar los ríos de Amazónia como derecho passagem para los cabos de fibra óptica que podrían interligar los locales que existen a lo largo de estos ríos entonces esta idea fue lanzado en un artículo que escribí junto con un colega Eduardo Grisendi y fue fue acabó siendo adotado y modificado por el gobierno brasileño y parcialmente construido tenemos aproximadamente 800 kilómetros de cabo lanzado en el río Solimões que es entre Manaus en la dirección de la frontera con Perú y Colombia una cosa interesante hay dos cosas interesantes aquí en el mismo año que publicamos esta propuesta hubo un ingeniero colombiano que hizo una propuesta muy parecida propuso lanzar un cabo entre Manaus y Iquitos en el Perú acabó el gobierno peruano contratando o colocar en su plano para el que viene una intención de construir un cabo óptico subfluvial a Iquitos pero no de la frontera brasileña sino en el sentido de Yuri Magos que es de la región de Loreto también y esto deberá ligar Iquitos hasta la red fixa red como se llama red fibrótica nacional red esqueci a red dorsal nacional de fibrótica red de este es el nombre del Perú del proyecto del gobierno y es muy interesante todos los países deben tener una iniciativa así bueno este proyecto tiene la posibilidad de que se for complementado esta parte prevista por nuestro colega colombiano permitiría hacer una travesía completa del continente en la altura del Equador del Atlántico al Pacífico que podrá ser un investimiento bastante interesante en términos de tornar América do Sul más conectado fue mencionada por meus colegas da RNP a importancia da interacción entre o que fazemos na RNP e a comunidade académica em particular na área de criação usamos muito essas demandas das universidades para poder definir a direção para nossos avanços também utilizamos o conhecimento das universidades e uma mão de obra que tem dentro de seus cursos de pós-graduação com alunos e professores para ajudar a criar soluções para por exemplo a criação de serviços novos para as redes e temos feito isto muito desde a época que minha cara colega Yara Machado se juntou à RNP em 2002 então esta tem sido uma prática contínua e é bastante importante do nosso ponto de vista para demonstrar a como se chama a fertilização cruzada entre uma rede acadêmica e a comunidade que atende então ajudamos a criar a RNP trabalhamos ou interagimos estou falando da área acadêmica agora a comunidade acadêmica ajudou a criar a RNP nos anos 1980 trabalhamos e interagimos com a RNP desde 1990 considero esta premiação como reconhecimento do nosso trabalho em equipe ao longo desses anos no avanço das redes acadêmicas no Brasil e na América Latina muito obrigado Obrigado com isso concluímos a entrega do premio Traditoria LACNIC 2018 agradecemos novamente a Michael Stranton agradecemos su paciencia vamos a tomar só umas fotografías e estamos listos para o próximo panel muchas gracias aplausos aplausos chau chau